Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. ¿Qué tal mis queridos amigos? Un feliz domingo para todos. Hemos llegado al quinto domingo del tiempo cuaresmal. De hoy en ocho días estaremos celebrando el Domingo de Ramos, con el cual se inicia la Semana Santa. Hoy nos encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, los versículos 20 al 33. Unas personas se acercan a los discípulos de Jesús para que por medio de ellos puedan acercarse a Jesús. ¿Quieren conocer a Jesús? Jesús les va a decir lo siguiente. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, entregue su vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es necesario que muera para que dé fruto. Dos realidades quiero compartirles en esta mañana. Por una parte, el ser humano, a pesar de que intente permanecer fiel al amor y a la misericordia de Dios, va a fallar. Siempre el pecado va a estar presente como una realidad viva, operante en el hombre. Por eso necesariamente necesita de la misericordia de Dios. Por eso el Señor viene para rescatarnos de esa esclavitud en la cual nos encontrábamos caídos sin remedio. Jesús quiere que nosotros tengamos salvación y vida eterna, pero que nunca olvidemos que el pecado está allí a la puerta. Que el pecado, inmediatamente nosotros le demos la oportunidad, nos va a tomar, vamos a caer. Es necesario todos los días morir al pecado. Es necesario todos los días morir a todo aquello que nos aparta de Dios. Pidámosle al Señor que Él nos dé la gracia de ser buenos cristianos, capaces de seguir sus pasos, de ser fieles a su amor y a su misericordia. Un feliz domingo para todos.